No se pierda este FRAM 1500 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad, sistema de navegación, asientos de pasajero eléctrico, sistema antibloqueo de frenos, arranque remoto de motor, control de tracción, entrada sin llave, gancho de remolque, controles de audio en volante dirección, cámara de marcha atrás, volante de dirección tapizado en cuero, Bluetooth, columna de dirección ajustable, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, control de velocidad de crucero, arranque sin llave, espejo retrovisor con sombra automática, tapetes de piso, frenos de disco en las cuatro ruedas. Haga su decisión ahora con este auto que debe tener. Contáctenos hoy mismo y aprenda más de este auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!